¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grupo reducido de personas, pertenecientes en su mayoría a un partido político, cuyos dirigentes están señalados por corrupción, arrestados en el extranjero y prófugos de la justicia, aprovechó para dirigirse a la residencia del mandatario Juan Carlos Varela. Los ministros condenaron también la cobertura que los medios de comunicación local hicieron de la protesta. No descartamos que el dinero de la corrupción esté sirviendo para financiar estas turbas que se aprovechan de legítimos movimientos ciudadanos pacíficos para infiltrarse y realizar sus planes políticos. Lamentamos que las consignas irrespetuosas promovidas por estos grupos políticos que han sido claramente identificados hayan sido tomados por medios de comunicación para generar titulares de noticias, ignorando que quienes agitaban a las personas son dirigentes que intentan proteger a los corruptos de sus partidos. El gabinete anunció que evalúan tomar medidas contra quienes protestaron frente a la residencia presidencial. Y también tenemos a esta hora a Zulay Rodríguez, ella es diputada del Partido Revolucionario Democrático. Bienvenida, diputada. Buenas a todos, gracias Gustavo por darnos cobertura en tu programa ya que los medios de comunicación están controlados por el gobierno de Juan Carlos Varela y no permite que nosotros denunciemos la corrupción, no permite que nosotros nos manifestemos y con amenazas, extorsiones y coacciones tratan de callarnos la voz de todo un pueblo panameño que está exigiendo que Odebrecht sea llevado al banquillo de los acusados. Diputada, en esta oportunidad protestaban frente a la propia casa del presidente Juan Carlos Varela y estábamos escuchando consignas en donde estaban llamando ladrón y corrupto. ¿Cómo perciben ustedes este tipo de acciones en contra del presidente y también el anuncio que ha hecho el gabinete de gobierno del presidente Juan Carlos Varela que ha indicado que van a investigar a las personas que estaban participando en esta protesta? Bueno, nosotros hemos señalado que en Panamá se vive una dictadura disfrazada con una democracia. ¿Por qué? Porque toda persona que osa criticar o levantar y denunciar al gobierno de Juan Carlos Varela, a su hermano Poppy Varela, a sus allegados que han participado en los actos de corrupción, somos perseguidos por el Ministerio Público, por la Corte Suprema de Justicia. Incluso se ha señalado que la Contraloría General de la República se está prestando, de acuerdo al secretario de nuestro partido, para estar amenazando con auditorías falsas. Tenemos en este momento un problema que es el hermano del presidente Juan Carlos Varela, que nosotros llamamos el matraqueador, que está haciéndonos coacciones muy fuertes, amenazas muy fuertes, con encarcelarnos y levantarnos expedientes falsos, si nosotros no ratificamos a dos magistradas que en este momento quiere el presidente Varela para poder blindarse por el caso de Odebrecht. Recuerden que esta no es la primera vez que Varela nos reprime cuando protestamos en frente de su residencia. La primera ocasión fue cuando nos quiso quitar las casas a todos los parameños con un impuesto de bien inmueble de por vida. Recuerden que ustedes vieron y pasaron las tomas cuando me reprimieron, me golpearon, cuando nos tiraron a la policía. Esta vez el presidente dijo que quitaron el cordón de los policías para no hacer más provocaciones. Quiere decir que cuando ellos mandan a la policía armado, con pistola, con armas de grueso calibre, es simplemente nosotros vamos con la convicción que en cualquier momento nos pueden quitar la vida. Diputada, entonces, ¿cuál va a ser ahora la salida? ¿Cuál va a ser la próxima acción que ustedes van a tomar? Si prácticamente, como usted está diciendo, han recibido amenazas, han sido instigados, se están obligando prácticamente a no protestar. No existen libertades, entonces... No existe, no existen los medios en este momento favorables a Varela, es porque reciben cuñas publicitarias millonarias que el gobierno está pagando del presupuesto general. A mí me tuvieron vedada por mucho tiempo, casi tres años, por denunciar la corrupción, por pedir que se investigara Odebrecht. En este momento tienen expedientes que vienen del Consejo de Seguridad del señor Rolando Picuro, que están pinchándonos los teléfonos, y en vez de perseguir la delincuencia, se están prestando ellos a perseguir a los opositores y a los adversarios políticos, que criticamos a Juan Carlos Varela. Nosotros estamos señalando y pronosticando que esto se puede convertir en un Venezuela 2, porque están utilizando las mismas tácticas y la misma metodología contra nosotros los opositores. Tenemos que levantarnos firmes. Han penetrado nuestros partidos políticos, Varela está financiando precandidatos presidenciales dentro de partidos políticos para el poder en el 2019 no rendir cuentas ante el país. Así que nosotros estamos preparándonos. No podemos competir con la bolsa navideña que tiene el gobierno nacional. No podemos competir con el dinero que sale del presupuesto nacional, que son 23 mil millones de dólares, financiando candidatos dentro de los partidos. Y no podemos en este momento prácticamente protestar por las amenazas que nos hacen desde la Corte contra Loría y amenazas que nos están haciendo directamente del Consejo de Seguridad y el hermano del presidente Juan Carlos Varela, el que conocemos como el más traqueador o el piropráctico, porque nos amenaza cada rato y ya nosotros lo hemos denunciado públicamente. Solamente que a nivel internacional nos dé los apoyos y coberturas, porque en el país se está dando la represión contra los que denunciamos, protestamos y señalamos que queremos que la corrupción se investigue. Y sobre todo por el caso de Brecht. Sí, diputada, acá, bueno, como siempre, también vamos a tener conversaciones con ustedes para darle cobertura a toda la situación que pasa en Paramá. Y también sabemos que está en estos momentos activada en una recolección de enseres para los damnificados. Sí, exactamente, estábamos en Colón, gracias a la Fundación Caixa Life. Grave la situación en Colón. Sí, grave situación, han destruido, quieren destruir Colón. Han puesto compañías ladronas y maleantes que solamente vinieron a ser negociados. ¿Por qué? Porque si destruyes a Colón, sacas a los residentes y compras barato. ¿Qué es lo que están haciendo? Están quebrando a los comerciantes, están quebrando al sector agropecuario, porque el pequeño grupo minúsculo de Varela quiere tener el control de todo el país. No tenemos seguridad jurídica, no tenemos una democracia, tenemos persecución. Y bueno, gracias también a fundaciones de Estados Unidos que nos están ayudando de afuera, es que estamos ayudando a los damnificados de Colón en este momento. Muchas gracias, diputada. Sobre todo de Nueva York, gracias a los residentes panameños en Nueva York, fundaciones, Caixa Life, que nos están ayudando para ayudar a los coloneses, porque el gobierno nacional adivinen lo que hacen, para que los coloneses voten por ellos. Les dicen, bueno, tú inscríbete en el partido oficialista de Juan Carlos Varela, y te doy una bicicleta, te doy un subsidio, y así tienen en este momento, como están haciendo en Venezuela, comprando con alimentos y con necesidades a la población. Así que tenemos fundaciones de afuera de Estados Unidos que nos están apoyando por la persecución que nos está haciendo Juan Carlos Varela. Muchas gracias, diputada. Vamos a estar siempre en contacto con usted. Gracias, Gustavo. Gracias por darnos participación. Gracias. Bendiciones para todo el pueblo centroamericano, todos los países centroamericanos y de Latinoamérica que nos escuchen. ayuden a Panamá, y no a una dictadura, y no a una Venezuela 2, como está pasando en nuestro país. Gracias. Zulay Rodríguez, ella es diputada del Partido Revolucionario Democrático. Con ella conversábamos sobre las últimas acciones anunciadas por el gabinete de gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que ha decidido investigar a las personas que recientemente protestaron frente a casa presidencial. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!